Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a trabajar con AutoCAD en lo que es 3D Bueno, antes de empezar tenemos que configurar lo que es la interfaz barra de menú, por ejemplo Aquí vamos a activar, mostrar menú, ya lo tengo activo, aquí debe aparecer mostrar menú Aquí tenemos la barra de menú Seguidamente tenemos que configurarle, en este caso en centímetros, escribimos aquí unidades Unidades y seleccionamos centímetros Ahí está, puede ser metros también, aquí aceptar Y vamos también a configurar los parámetros de dibujo Me voy a menú herramientas, aquí está menú herramientas, parámetros de dibujo Y aquí me voy a, a ver, a ver, resolución y rejilla Voy a seleccionar la última opción, tipo de referencia y voy aquí resolución isométrica Voy a aceptar, listo, aquí seguidamente tenemos ya la, digamos Estamos preparados para dibujar en 3D Con F5 cambiamos las vistas, aquí doy un clic F5, vemos, F5, cambiamos las vistas Voy a dejarla en esa posición Y también podemos activar la, el modo ortogonal Con la tecla F5, ok, pero también tenemos que activar algo llamado los parámetros de rastreo Entonces aquí en la parte inferior le damos un clic Y aquí está activo, de repente no está activo, está desactivado Aquí le das en 30, 60 y ves, 30, 60, 90 y 120 Para que las líneas, digamos, puedan moverse Al trazar una línea cada 30, digamos, cada 30 grados Aparezca una línea discontinua Y esta nos va a permitir graficar un gráfico como el siguiente Por ejemplo aquí tengo la herramienta línea activa Voy a darle un clic por aquí Línea, línea y listo Y aquí voy a darle un clic Voy a graficar aquí, ven, cómo se mueve esto Aparece una línea discontinua automáticamente 30 y aquí en 90, vemos Y aquí en 30 grados voy a darle, por ejemplo, el número A ver, 2, Enter Y no pasa nada Voy a aumentar aquí el zoom Aquí está, voy a darle un clic afuera Y vemos que aparece una línea Bueno, y voy a continuar aquí Hacia arriba 1, escape Voy a darle un clic afuera Voy a seleccionar Y voy a copiar esto Copiar Un clic aquí Copiar, selección Y aquí voy a copiar selección No me está cuadrando bien esto Voy a ir aquí A configurar herramientas Registro de referencia de objetos Tengo todo esto activo Y estas dos opciones Ah, está muy bien Entonces sigo Aquí doy un clic Copiar selección Listo Ahora voy a darle otra vez Un clic en línea Voy a darle de largo Vamos a ponerle 3 Aquí está 3 simplemente Ya parece 3 Y así Muy bien Y hacia arriba le vamos a darle 2 Números 2 centímetros Listo, escape Y vamos a A ver, darle 1.5 Aquí Aquí está bien 1.5 No, esto está mal Línea 1.5 Centímetros Y hacia la derecha Bueno, vamos a repetir esta medida Que está aquí Que es De 2 2 centímetros Entonces voy a Copiar selección Un clic aquí Hacia arriba Un clic Listo Y voy a unirlo de paso Línea Aquí Lo unimos Y listo Y aquí esto Lo vamos a duplicar Copiar selección Desde este Vértice Lo movemos Aumentamos el zoom Para poder visualizarlo mejor Y ahí está Y Persona de escape Siempre Y aquí también Copiar selección Aquí un clic Listo Y aquí también Copiar selección Y lo vamos por aquí Listo Ahora seguidamente Trazamos una línea Por aquí Aquí está Aparece el triángulo Que es el centro Que es el centro Y vamos a trazar Con la herramienta elipse Escribo aquí elipse Y voy a trazar aquí En el centro Un elipse de radio De 1.5 Ahí está De nuevo Un clic Elipse Y aquí Selecciono Iso Círculo Por aquí La proyección Pero vemos que aparece así Para evitar eso Vamos a cambiar La vista Con F5 Aquí vemos Una cruz Que está de color verde Un clic aquí Y un clic aquí De esta manera Nos permite dibujar Ya de manera Perpendicular Mejor dicho De un ángulo De tal manera Que la vista frontal Permita aquí dibujar De manera lateral Entonces aquí Elipse Hizo círculo Y aquí Le vamos a darle Un clic por aquí Y aquí Ya lo podemos trazar El radio Que vamos a utilizar En este caso Va a ser De 0.5 Enter Y listo Borro esta línea De referencia Y ya está Y de esa manera Ya tenemos Nuestro primer objeto Isométrico En realidad Que nos va a permitir Ya entrar A la parte de 3D Bien Bueno Esto es un pequeño aporte De este De los programas AutoCAD Nos vemos en el siguiente Videotutorial Hasta pronto Dios los bendiga Chau